Ven con nosotros y ahora salta Muevete al ritmo My party people Oh 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 Ven con nosotros y ahora salta Aquí estar y estar aquí We've got everything you need Oh 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 Ven aquí y ahora salta Ven con nosotros y ahora Salta Ven con nosotros y ahora salta Salta Ven con nosotros y ahora Ven con nosotros y ahora Y ahora salta